Bueno, una tragedia, un choque entre un camión y un colectivo, el saldo de 4 muertos, hubo también heridos, esto fue en Palpalá, en Jujuy, 75 heridos, un colectivo de línea que envistió de frente a un camión con más de 100 jóvenes de entre 13 y 16 años, hinchas de talleres de perico, esto fue en la ruta 66 en Jujuy, de las 4 víctimas fatales, 2 viajaban en el micro y las otras 2 en el camión, en tanto que hubo 75 heridos, 5 de ellos de gravedad. Bueno, los lesionados rápidamente fueron derivados a distintos hospitales de la zona, los jóvenes se trasladaban para presenciar este partido de fútbol por la Copa Argentina, suspendido, claro, a los 20 minutos de iniciado el encuentro, cuando llegó esta noticia, esta muy mala noticia del accidente en la ruta, mientras investigan las causas que causó la tragedia. Algunas versiones, y atención con este dato, indican que el chofer del micro se distrajo usando su teléfono celular. Bueno, por supuesto, hay que esperar las conclusiones de la investigación sobre esta tragedia.